Este capítulo es presentado por Carnes Hernández, donde puedes encontrar los mejores cortes de la región. Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Bikingos en la Cocina. Yo soy Horacio. Yo soy Oscar. Y hoy vamos a hacer un estofado con un adobo de cerveza oscura. Para el estofado vamos a utilizar una paleta deshuesada que la puedes conseguir en la carnicería Hernández. Para marinar la pieza vamos a utilizar mostaza, paprika y sal y pimienta. Para el adobo vamos a necesitar cerveza oscura, orégano seco, tomillo seco, laurel, chile japonés y ajo. Como tip vamos a hacer unas ranuritas en la carne y vamos a insertar unos pedacitos de ajo para que agarre un poquito más de sabor. Ya que marinemos agregamos el adobo. Ahora si agregamos la cebolla en cuarterones. Ya que está listo, tapamos con papel aluminio para poder pasarla todo. Después de dos a tres horas, dependiendo del calor de tu octahú, ya está listo el estofado. Bueno, este es el resultado y ahora si pasamos a desmenuzar. Esta fue la receta del día de hoy, un estofado con adobo de cerveza oscura. Lo pueden acompañar como ustedes gusten. Nosotros en esta ocasión vamos a hacer una torta. Y pues espero les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!